Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para reaccionar, para ver aquí todos juntos este vídeo promo de Killmess Mundial Y se llama No me arrepiento de este amor Antes de empezar con la reacción quiero deciros que este canal seguramente me lo vayan a cerrar de un momento a otro A lo mejor dentro de un mes, a lo mejor dentro de dos, no sé, pero a Youtube le caigo mal Ya sabéis que al señor Youtube yo le caigo muy mal y este contenido pues le parece una mierda Con lo cual os agradecería que fuerais a la descripción y os suscribierais al canal de apoyo Por si algún día de repente este canal desaparece, por lo menos tener el otro canal para continuar allí y para seguir allí como el show de Jota El canal era el de gameplays, era el que se llamaba Janox, pero ahora se llama el show de Jota canal de apoyo Así que ir ahí y suscribiros Y ahora amigos vamos al lío, vamos con este vídeo que dura solamente 1 minuto 45 Es una publicidad, vale, de la tele, con lo cual es muy poco, lo sé, lo sé, no pasa nada compañeros No pasa nada dura más la intro que el vídeo en sí, pero que le vamos a hacer Amigos, abrochanos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones Vamos al lío amigos, kilmes del mundial No me arrepiento de este amor amigos, let's go La Tota y mi viejo me dieron la vida, las nenas y la bruja el amor, el fútbol me dio coraje y la selección, el corazón Oh Oh, yeah Oh, yeah Oh Yeah Oh 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 ¡Pumbo! Oh, damn! ¡Qué gracias! La concha de tu vieja, boludo El amor por vos Nunca se termina Quilmes Sponsor oficial de la selección argentina Wow, tremendo spot Tremenda promo, tremenda publicidad De Quilmes, de no me arrepiento De este amor de la selección argentina Evidentemente, previo a un mundial Realmente no sé a qué mundial es previo No sé si al de 2006 o 2010 No lo sé, pero bueno, realmente me parece Una publicidad espectacular Ojalá aquí en España hicieran publicidades De la selección de este tipo Me ha encantado muchísimo este vídeo Y espero que a vosotros también, amigos y amigas Si es así, dejar un buen like y compartir el vídeo Con vuestros amigos En las redes sociales, por Whatsapp O por donde queráis Y no os olvidéis de seguirme en mis hermosas redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, los links en la descripción Y aparte, amigos, y aparte Hago directos casi todos los días Ya sea jugando al Fortnite O reaccionando en directo Sí, amigos, sí Reaccionando en directo Me meto ahí en mi cuenta de Twitch Le doy ahí a transmitir Y bueno, pues los que van entrando Me van diciendo cosas para reaccionar Ya sea casados con hijos La nena Los simuladores Cualquier vídeo Puedo reaccionar a cualquier vídeo Me lo ponéis Lo reacciono en directo Y esos vídeos después Los voy a resubir a el show de Chota Pero bueno, con calma Así que nada, amigos Seguidme en Twitch Para no perderos ninguna reacción De estas que hagan directo Y nada, amigos Todo, absolutamente todo Está en la descripción Y ahora, amigos y amigas Vamos con los saludos a suscriptores Como hago en todos los vídeos Aquí nos estáis viendo El vivísimo Ronaldinho Gaucho Iván Rubata Lian El Titán Matías Jiménez Black & Meter Seba Butera por dos Y ya está Bueno, vale Y aparte de Seba Butera por dos Otro más, vale Espera, corazoncito para todos Y otro más que estoy viendo aquí Que siempre me da mucho amor Y mucho apoyo por Twitter El vivísimo Y el inigualable Lucas Quintana Ahí está Corazoncito para él también Muchísimas gracias a todos Por comentar Por ver mis vídeos Por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí Os mando un saludo Y un fuertísimo Pero que un fuertísimo Abrazo Esto ha sido todo, amigos Me despido como siempre Como ha venido me voy Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego